Cuando pensaban que tenían una relación de ensueño, la infidelidad llegó de la nada al hogar de Angélica María y Raúl Valle. Una actriz se interpuso en sus vidas y ahora a través de una entrevista mencionó Yo le quité el esposo a Angélica María, pero lo terminé pagando muy caro. En la mente de la novia de México, jamás pasó la idea de que su matrimonio con Raúl Valle terminaría por una tercera persona, pero tiempo después, esa actriz que provocó el abandono lo terminaría pagando muy caro por haber roto una familia. Arleth Pacheco se sinceró completamente a través de una entrevista al revelar abiertamente que había sido amante del esposo de Angélica María. A la también actriz no le importó para nada que ellos ya tuvieran una familia formada. En un arrebato de sinceridad, Arleth Pacheco platicó a la revista TV Notas que él sí mantuvo un amorío con Raúl cuando Angélica María y él seguían casados. Arleth Pacheco confesó que necesitaba quitarse este peso de encima. Y estas declaraciones de plano nos dejaron con la boca abierta. La famosa actriz de telenovelas como Rafaela y el privilegio de amar, habló por primera vez acerca de este amorío que tuvo con Raúl Valle. Ellos estuvieron juntos por tres años mientras que Raúl y Angélica todavía estaban casados. Arleth Pacheco platicó cómo fue que inició su relación con Raúl. Al parecer ella lo conoció en uno de los shows de Raúl y quedó fascinada con su encanto. Según lo que platicó, Raúl la invitó a cenar, pero en un principio ella no aceptó porque dijo que ella no salía con hombres casados. Al final, como ya te lo habrás imaginado, terminó aceptando. Pero las cosas aquí cambian por completo cuando mencionó. Él me invitó a cenar, pero no hubo cena, porque pasé la noche con él y a la mañana siguiente me llevó a mi hotel. Literalmente ellos estuvieron viendo detrás de las espaldas de Angélica María por tres años enteros. Eventualmente Angélica María se enteró de los cuernos. Y por supuesto que le hizo frente. Años más tarde se reveló que ella no tenía intenciones de divorciarse, mientras Arleth era todavía novia de Raúl. Ellos empezaron a recibir llamadas de advertencia. Por lo que Arleth dijo, sabes que de aquí ya no soy y entra a una relación con otro hombre. Arleth de plano ya no quería ser la tercera en Discordia. Esto hizo que Raúl se separara definitivamente de Angélica María. Al poco tiempo ya se estaba casando con Arleth Pacheco. Acerca de esto, la también actriz mencionó. Cuando comencé a salir con otro hombre, Raúl se puso como Hulk. En 10 días se divorció y me pidió matrimonio. Y nos terminamos casando en un barco en Acapulco. Si bien Arleth fue la manzana de la Discordia, en el matrimonio entre Raúl y Angélica, su decisión le trajo fuertes consecuencias. Este fue el principio del final de su aventura. La intérprete le platicó a la revista que años más tarde, pagó por su relación con el cantante cuando éste le puso los cuernos, con Annie Sainz siete años después. Incluso cuando ellos ya tenían dos hijas. Sobre esto Arleth Pacheco mencionó. Sí fui amante de Raúl durante tres años. Fue mientras él seguía casado con Angélica María. Pero lo pagué cuando él me puso el cuerno a mí. Me arrepiento de haber hecho mal en su momento, pero no fue mi intención. El inminente karma llegaría a la vida de Arleth. Ella al final se dio cuenta de la clase de hombre que era Raúl. Como cereza del pastel y por si esto no fuera suficiente, Raúl vale. También terminó aburriéndose de Sainz. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.